La historia del Invencible con Máscara en su dimensión es peculiar, pues este Mark mató a su propia madre en su realidad. Luego su padre Nolan prosiguió a destruir la casa en donde vivían. Para acabar con cualquier recuerdo, antes de que Invencible con Máscara pudiera matar a su padre, fue reclutado por Armstrong Levy en las Guerras de los Invencibles. Este Mark luego mano a mano luchó contra Oliver Grayson durante el primer día de la guerra. Oliver, mientras peleaba con la contraparte de su hermano, le dijo que podía matarlo si quisiera. El Invencible con Máscara respondió que si podía hacer eso, entonces Oliver sería digno de ganarse el símbolo de Omni-Man en su pecho. Luego de luchar contra Oliver, este escapó hacia su casa. El Mark con Máscara arrasó con Sydney, Australia. Esta versión de Invencible confesó después de la destrucción del mundo, que se sentía feliz volver a ver su casa en donde creció. Sin embargo, luego de que Armstrong Levy traicionara a los Invencibles, este Mark fue abandonado junto con los demás en la dimensión muerta, en donde sería devorado por el caníbal. Ahora nos vamos con la historia del Invencible con Bigote. Este Mark se nota algo mayor, se desconoce su historia, pero se puede deducir que se unió al imperio formando parte de los soldados Viltrumitas, al igual que sus contrapartes, este Mark era malvado y tenía un objetivo, conquistar mundos. Este Mark con Bigote finalmente fue asesinado durante el segundo día de la batalla por una superheroína desconocida, quien partió a la mitad a este Invencible con Bigote. Otro de los Invencibles con Máscara luchó contra Cyberforce, un personaje con quien estaba relacionado esta versión de Mark en su dimensión. Este Invencible luchó contra Atom Eve y el Mark original. Durante la pelea, el Mark malvado hirió gravemente a Atom Eve y el Invencible original lo terminó asesinando. Y aquí una breve historia de estos tres Invencibles, los cuales tuvieron una historia muy, pero muy corta, a diferencia de sus otras versiones. Gracias. Gracias.